ORT informa. Entre insultos, jaloneos y golpes, terminó la sesión del Consejo Estatal del PRD en Tampico. El evento se había desarrollado sin contratiempos. Sin embargo, cuando procedían a votar si el Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas formaría parte del Frente Amplio Ciudadano, un grupo de personas identificado como la corriente Foro Nuevo Sol exigieron ser incluidos en la votación, además de pedir la salida del PRDista Jorge Valdés, que estaba como presidente de la mesa. Lo que provocó que la sesión terminara en una trifulca. La Policía Federal modificó los horarios de las caravanas de acompañamiento a los automovilistas que viajan a la capital del Estado, a las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros, y viceversa. Las salidas de Ciudad Victoria serán de lunes a domingo a las 7 horas, pero únicamente los viernes habrá dos salidas en esos mismos destinos, siendo estas a las 7 y a las 15.30 horas en el mismo punto. Además, todos los días las salidas del límite del Estado de Nuevo León a Ciudad Victoria serán a las 18 horas. También se indicó que las salidas de Reynosa y Matamoros con dirección a Ciudad Victoria son de martes a domingo a las 8 horas, mientras que los lunes las salidas serían a las 6 horas de Matamoros y Reynosa con destino a la capital de Tamaulipas, y todos los días habrá salidas a las 18 horas. Las condiciones que vive Tamaulipas favorecerá a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que a poco más de un año del gobierno del cambio no se han resuelto temas que le preocupan a la sociedad, como lo es la seguridad pública y el empleo. Ante la pérdida de valores y respeto en las instituciones educativas, los diputados locales proponen establecer por ley la obligatoriedad de respetar y hacer respetar a los maestros y la norma de convivencia en las escuelas. Señalan que existen amenazas, desafíos, negativas a obedecer instrucciones, sobrenombres y hasta golpes contra los maestros, por lo que la ley en mención conllevará a los padres de familia y a los tutores para que se hagan responsables de la conducta de sus hijos. ORT te informó. ORT te informó.